Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 de nuestro segundo bimestre, que son distribuciones numéricas. Cuando vamos a hablar de distribuciones numéricas, como su propio nombre lo dice, distribuciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir, ¿ya? Vamos a distribuir. Pero ¿qué es lo que vamos a distribuir? Vamos a distribuir números. Y estos números se van a distribuir, ya sean en filas o en columnas, ¿no? Bien claro nos dice acá, las distribuciones numéricas son arreglos de qué? De números, por eso se llama distribuciones numéricas, ¿no? En forma de filas o columnas. Voy a ponerlo por acá, voy a encerrarlo. ¿Ya? En filas o columnas, ¿ya? Mira. Y estos números sirven para deducir una ley o regla de formación que nos permita calcular la incógnita, ¿no? Es decir, X, que nos permita calcular el número X. Ahora, los posibles casos que vamos a tener, chicos, ¿ya? Dice, los números se relacionan por una operación del resultado constante. ¿Cómo es esto? Miren, cuando tengamos este tipo de operaciones, ya, numéricas, en este caso de las distribuciones, nosotros debemos tener en cuenta que para poder hallar el valor de X, que está acá, yo puedo trabajar de forma, ya, horizontal de esta manera, como también puedo trabajar de esta forma que es vertical. ¿Horizontal o vertical? ¿Puedo trabajar de estas dos formas? Sí. Pues para hallar el valor de X. Ahora, en el primer caso, nos dice que los números se relacionan por una operación del resultado constante. ¿Qué cosa quiere decir resultado constante? Ah, ya, profesor, que estos números, para poder obtenerlo, para poder obtener X, está obteniendo un resultado. Entonces, si nosotros obtenemos un resultado, yo puedo decir que los números, ¿ya? Los números se están sumando de esta manera, ¿no? Yo voy a decir que 8 más 2 más 5 me va a dar igual a cuánto? A 15, profesor. A ver. Vamos a ver si este resultado va a ser constante en el resto. Ahora, ¿qué voy a tener? En la otra fila, 9, 1 y 5. Estamos hablando de filas o horizontal, ¿ya? Filas. Entonces, ¿a quién sería? Sería, profesor, 9 más 1 más 5. ¿Esto cuánto me da? Me da 15, profesor, también. Ah, ya, mira. Entonces, hemos encontrado el resultado constante. Entonces, para hallar X, ¿qué voy a tener que hacer? Profesor, tengo que sumar 7 más X más 4. Y eso me tiene que dar igual a cuánto? Me tiene que dar igual al resultado constante, que es 15. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Tengo que despejar X, ¿no? Entonces, ¿qué número he sumado a 7 y 4 para que me dé 15? Entonces, si yo no entiendo cómo encontrarlo, opero en forma de ecuación, ¿no? Sería 7 más 4, ¿cuánto vendría a ser eso? Eso vendría a ser 11, ¿no, profesor? 11 más quién? Más X, que es la variable, va a ser igual a 15. Por lo tanto, como yo quiero hallar X, ya, voy a tener que X va a ser igual a quién? X va a ser igual a 15. Pero ese que estaba 11 positivo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Restarlo, profesor. Por lo tanto, yo voy a tener que X va a ser igual a cuánto? X, profesor, va a ser igual a 4, ¿no? X va a ser igual a 4. Y de esa manera, hemos hallado el valor de X con un resultado constante, en la cual hemos sumado todos los números de mi distribución. A ver, vamos a ver otro caso que tenemos por acá, que es el caso en el cual los números es el resultado de una operación de los otros. Ah, ya, mira, en este caso el resultado de operar otros. Vamos a operar para que me vean el resultado. A ver, igual yo tengo que hallar X, ¿sí? Y ahí yo tengo que hallar X, a ver, vamos a ponerlo de rojito. Tengo que hallar X. Entonces, igual, como en el caso anterior, ¿qué puedo hacer, chicos? Podemos operar, ¿sí? De forma horizontal o de forma vertical. Podemos operar. En este caso, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería la opción para poder hallar el resultado? ¿Horizontal o vertical? A ver, Gabriel, de forma de evaluación, ¿cómo sería, mira, para yo poder hallar X? ¿Qué significa? Que si yo trabajo de forma horizontal, ya, mira, vamos, si yo trabajo de forma horizontal, Gabriel, ¿qué significa? Significa que, lo voy a poner con azulito, significa que 5 y 21 me tienen que dar 4, ¿no? Si yo trabajo de forma horizontal. Por lo tanto, 9 y 45 me tienen que dar el resultado de X. Pero en una regla que nos permita calcular la incógnita, ¿no? Una regla definida. Pero, si yo no trabajo de esa forma horizontal, yo trabajo, profesor, de forma vertical, ¿qué va a ser? Si yo trabajo de forma vertical, chicos, de esta manera, entonces yo voy a tener que, ya, yo voy a tener que 5 y 8 me dan como resultado 9, 21 y 17 me dan como resultado 45, 4 y 3 me tienen que dar como resultado X. Entonces, ¿cuál de las dos formas creen ustedes que se está trabajando para hallar X? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser? Entonces, Gabriel, nosotros para poder hallar el X, vamos a trabajar de forma horizontal. Ya, Gabriel, vamos a trabajar de forma horizontal, de esta manera. A ver, la flechita está para acá, así, de forma horizontal. Es decir, ya, es decir, que 4 y 5 me tienen que dar 21, o 5 y 21 me tienen que dar 4. ¿Para yo poder hallar quién? Para poder hallar X, por profesor, ¿no? Porque tengo que hallar X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, el siguiente arreglo se va a hacer. Yo voy a tener que de forma horizontal tengo 5, ya, más 4, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? 5 más 4 lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, yo tengo que 5 más 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Profesor, es 16. ¿Y eso cuánto me suma? 21, lo que tengo ahí. ¿Sí? Lo que tengo ahí, 21. Ahora, entonces, vamos a ver si la regla de formación cumple también con 3 y 8, para que me dé 17. A ver, sería entonces, 8 más 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Uy, me salió un cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, 8 más 3 al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? 9. Y 9 más 8, vendría a ser esto igual a 17, profesor. Ah, ya mira, hemos encontrado la regla de formación. Entonces, para yo hallar X, ¿qué es lo que tengo que hacer, profesor? Ah, tengo que sumar 9 más X, que va a estar elevado al cuadrado. Y eso me va a dar como resultado, ¿qué? Eso me va a dar como resultado 45. ¿Sí? Eso me va a dar como resultado 45. Ya. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Miren. Entonces, como yo quiero hallar X, X está elevado al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿va a ser igual a quién? Va a ser igual al 45. Y este más 9 que tenemos acá, lo vamos a pasar al otro lado, restando como menos 9. Por lo tanto, X al cuadrado, ya, X al cuadrado vendría a ser igual a 45 menos 9. ¿Cuánto vendría a ser estos chicos? 36. ¿30 y cuánto? 36. Y Yari, 45 menos 9. 6. Y Yari. 36. ¿Ya? Es 36, ¿no? 36. Entonces, pero yo no, esa es la respuesta, profesor, 36. No. Es X que le voy a sacar que la raíz cuadrada de 36, ¿no? Por lo tanto, X va a ser igual a 6. X va a ser igual a 6, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos sacando la raíz cuadrada. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 36 es 6. Vamos a ver por acá otro caso de cómo vamos a trabajar distribuciones numéricas. ¿Ya? Dice, uno de los números es la suma de las cifras de otros. Ah, mira, acá se están sumando cifras. Es otro caso. Entonces, como va a haber suma de cifras, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, de la siguiente manera. ¿Puedo trabajar horizontal o verticalmente? Sí, profesor, puedo trabajar horizontal o verticalmente, ¿no? En este caso, como se van a sumar las cifras, ya claramente yo puedo observar que 5 y 1 se van a sumar, 2 y 1, 1 y 4, 3 y 2, 1 y 1 y 1 y 3. Entonces, yo puedo ver que horizontalmente ninguna de las sumas me llega a corresponder, ¿no? Porque tengo 6 y tengo por acá 6 y acá me da 2. No me llega. Ah, ya, profesor. Entonces, vamos a verlo de forma vertical. De esta manera. Entonces, vamos a trabajar de esta forma, chicos. ¿Ya? Vamos a trabajar de esta forma. Entonces, como me dicen que es una sumatoria vertical de las cifras, ¿cómo sería? 1 más 5, ¿ya? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2 más 1. Y tenemos que 5 más 1, ¿cuánto es, profesor? Es 6, ¿ya? Ah, como estamos hablando, sumatoria de cifras, ¿no? Entonces, no sería igual. Todo se estaría sumando. Ya, todo estamos sumando. Ya, todo estamos sumando. Ahí está. Voy a ponerlo entre un paréntesis para que vean que se está sumando. Ahí está, estamos sumando. Y por lo tanto, tendría 6 más 2 más 1, vendría a ser 3. Por lo tanto, la sumatoria, ¿cuánto me da? Ah, profesor, me da 9. ¿Y eso es lo que tengo acá? Sí, mira, y eso es lo que tengo acá. Ahí está. Es 9, ¿eh? Le he puesto 6. Es 9, chicos, ¿ya? Es 9. Ya, es 9. Ya. 6 más 3 es 9. Y lo mismo va a suceder con 14 y 32. ¿Sí? ¿Se van a sumar sus cifras? Sí, se van a sumar sus cifras. Si nosotros sumamos, sería 1 más 4 más 10, más 3 más 2. 3 más 2. Ahí está, 3 más 2. Y esto me daría la siguiente suma, ¿no? 1 más 4 vendría a ser igual a 5, más 3 más 2 vendría a ser igual a 5. Y 5 más 5, ¿cuánto me da como resultado? Me da 10. Entonces, chicos, para yo poder hallar X, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. Vamos a sumar 1 más 1. 1 más 1. Más. Por acá vamos a sumar 1 más 3. Ahí está. Entonces, sería 1 más 1, profesor, tenemos que es 2. 2 más, en este caso, 1 más 3 vendría a ser igual a 4. Y 4 más 2 nos da como resultado 6. Y esa vendría a ser la respuesta. Por lo tanto, X vendría a ser igual a 6. Entonces, hemos visto 3 casos en la cual hemos hallado la incógnita, que es X, ya, viendo de forma horizontal o vertical, ya sea una sumatoria de cifras, ya sea una operación entre ellos, o una sumatoria, ya, que va a ser igual para todas. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, Sander, en el primer ejercicio, nos dicen calcular el valor de X. ¿Cuál crees tú que será la operación que debemos realizar? Horizontal, vertical, para poder hallar X. ¿Qué haremos? Sumaremos, restaremos, multiplicaremos, será horizontal, será vertical, para hallar X. Observa, mira. Sander, ¿qué podríamos decir? Suma, resta, multiplicación. En este caso, debemos utilizar todos los operadores matemáticos que conocemos. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Inclusive, le podemos sacar para nosotros obtener el valor que nos piden, que es X. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Sander, ¿alguna idea? ¿Qué? Sander, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Sander? Sí, profesor. Ya, mira, entonces el desarrollo lo vamos a hacer de forma horizontal y vendría a ser una sumatoria, Sander, ¿sí? Es similar al primer caso. 9 más 6 más 1, ¿cuánto me suma todo esto? Ah, ya, profesor, todo esto me suma 16. Entonces, tendría que cumplir lo mismo en la otra fila, ¿sí? Sería 3 más 3 más 10, ¿cuánto me da eso? Ah, profesor, mira, cumple, me da 16. Por lo tanto, para hallar X, ¿qué es lo que voy a hacer? Para hallar X, tengo que sumar 2 más 8 más X, ¿ya? 2 más 8 más 8 más X, ¿me da igual a cuánto me tiene que dar igual? Me tiene que dar igual a 16, profesor. Pero como yo no quiero saber el valor de toda esta sumatoria, yo quiero hallar X, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que vamos a tener por acá, vamos a mover por acá. Entonces, yo voy a tener que, ¿ya? Voy a tener que 2 más 8 más X es igual a 16. 2 más 8 más X es igual a 16. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede con este 2 más 8? Lo sumamos, vendría a ser igual a 10, más X, ¿no, Sander? ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a 16. Como yo quiero hallar X, entonces tengo que X va a ser igual a ¿quién? Ese 10 pasa a restar, ¿no? Ahora sí los escucho. Mira, yo pensaba que estaba dando mi clase solito ahí. X es igual a 6, ¿no? Entonces, hemos encontrado el valor de X en este ejercicio. A ver, ahora me va a ayudar a llevar a Jorge en el ejercicio número 2. Mira, ¿qué número falta? Es decir, nos piden hallar X. ¿Cuál crees tú que será la opción que trabajemos, ya sea horizontal o vertical, para hallar X, que está acá, ¿no? X. Esta es la que queremos hallar. ¿Qué es lo que emplearemos ahí, Jorge? A ver, analicemos un poquito. ¿Horizontal? Ya, si me dices que es horizontal, ¿qué tendríamos que operar ahí? ¿Cómo operamos para hallar X? ¿Cómo hallaríamos X? Si tú claramente puedes observar, yo, mira Jorge, vamos a ponerlo de azulito. Yo voy a ponerlo así. ¿Por qué, profesor? Porque nota, nota acá, nota que si yo sumo, ya de forma vertical, 7 más 13, ¿a cuánto es igual? Ah, ya, profesor, es igual a 20, a lo que tengo acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ver si cumple en el otro, profesor, vamos a ver si cumple. A ver, vamos a ver si cumple. Entonces, acá tendría que ser, ¿cuánto? 15 más 8. 15 más 8, ¿me tiene que dar cuánto? 23. Ah, ya sí, profesor, mira, si cumple. Por lo tanto, entonces, para hallar X, tendría que sumar que 6 más X, ¿me va a dar igual a cuánto? A 14. Listo, entonces, si yo no entiendo cómo hallar X, simplemente lo convierto en una ecuación, ¿no? X va a ser igual a 14. Este 6 positivo, ¿cómo pasa al otro lado, Yari? Restando, ¿no? Restando. Y 14 menos 6, ¿cuánto vendría a ser Yari? 14 menos 6. 14 menos 6. 8. 8, sí, sin dudar, sin dudar, segura. 14 menos 6, 8, profesor, sin dudar. Listo, ahí tenemos 8. Vamos por el ejercicio número 2. Vamos por el ejercicio número 2. Borramos todo esto para que nuestra pizarrita esté limpia. Y pasamos al ejercicio número 3, ¿no? Estamos en el ejercicio número 3. Ahora, en el ejercicio número 3, me va a ayudar. Dime. ¿La 2 también puede salir con esta? Puede salir con resta, claro, la inversa. Si lo quieres hacer al revés, va a salir con una resta, va a ser una inversa. ¿Ya? A ver, Yelgi, me vas a ayudar en el ejercicio número 3. Mira, tengo que determinar el valor de X. ¿Cómo hallaríamos el valor de X? Yelgi, ¿me escuchas? Yelgi, ¿sería horizontal o vertical para hallar X? Ya, entonces, Yelgi me dice que mentalmente que es horizontal, profesor. Ah, ya. ¿Y qué le vamos a hacer horizontalmente? Mira, vamos a hacer el siguiente arreglo. Horizontalmente sería de la primera fila. Yo voy a sumar 3 más 9. Ya, pero 3 más 9 no me da 11, profesor. ¿Pero qué pasa si le agregamos menos 1 a todos? Menos 1. Ya mira, ¿eso cuánto me da? Me da 11. ¿Me da 11? Sí, me da 11, profesor. Ahí está. Entonces, a todos le estamos agregando menos 1. ¿A la siguiente fila cómo sería? 8 más 13. ¿Cuánto me da eso? 21. 21. Pero le vamos a restar menos 1. ¿Y eso cuánto me da igual? Me da 20. Sí, me da 20, profesor. Por lo tanto, en la tercera fila sería 2 más 7 menos 1. Ya, 2 más 7 menos 1. ¿Me tiene que dar igual a quién? Me tiene que dar igual a X, ¿no? Por lo tanto, de operar eso, chicos, ¿cuánto valdría X? 8. X vendría igual a 8, ¿no, profesor? X vendría a ser igual a 8. A ver, Maritere, en el número 4, por favor, ¿me ayudas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Ah, no sé. Ya, a ver, a ver. 9, 9, 9, 9, 8. Ay, no sé. Ya, a ver. Trata de ver. Mira, como son filas grandes, ya, como son filas grandes, ¿qué crees que sería lo correcto que se está haciendo? Vertical Ya, si hacemos verticalmente Ya, verticalmente Cuando tengan este tipo de problemas chicos Cuando vean más De tres columnas No vamos a trabajar vertical Ya, vamos a trabajar de forma horizontal Sí, los elementos Entre sí, ellos se van a operar Pueden operarse 9 y 8, 4 y 7, 8 y 4 9 o 7 Podría ser ¿Ya? Mira, entonces Si yo tengo acá chicos 8 y 4 ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser 12 ¿No? Dime Dime, dime, te escucho Puede salir 9 Ya, pero ¿cómo lo has trabajado? Puede salir 9 más 11 Ya, 9 más 11 En vertical 9 más 11 ¿Cuánto es? Entre 2 9 más 11 Sí 18 No, 20 20, disculpa Entre 2 10 8 más 4 20 12 entre 2 12 entre 2 6 Ya, y 4 más 6 10 10 3 entre 2 3 entre 2 5 ¿Cuánto es? ¿A cuánto? Ejercicio número 5 A ver por favor En el ejercicio número 5 En este caso me ayuda ¿Quién está con nosotros por acá? Ya Yari 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 en el ejercicio número 5 Dice calcular el número que falta ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué número estaríamos trabajando, chicos? Calcular el número que falta 15 7 64 Tenemos que hallar X ¿Qué se está haciendo ahí, chicos? Yari ¿Sí, profesor? ¿Ya? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Horizontal o vertical? Profesor, yo he visto que es Horizontal, me dice Yari Yari me dice Que vamos a hacer el siguiente arreglo Mira, 15 Le vamos a restar 64 Pero ese 64 Ya Ese 64 Le vamos a A convertir En un cuadrado ¿No? Entonces El cuadrado Vamos a sacarle una raíz Mejor dicho La raíz de 64 ¿Cuánto vendría a ser? Ay, ya, profesor A todo le vamos a sacar raíz ¿No? Y la raíz de 64 Sería 8 Entonces 15 menos 8 ¿Cuánto me da? Me da igual a 7 El valor del centro Ay, ya Mira ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos sacando raíz a todo Raíz a todo Le vamos a sacar raíz a 64 Le vamos a sacar raíz a 16 Le vamos a sacar raíz a 25 Entonces una vez que le sacamos raíz Lo vamos a restar ¿A quién? Lo vamos a restar A estos números Que están en esta columna de acá Y me da como resultado La respuesta que se encuentra En la parte central ¿No? Las respuestas que me van a dar En la parte central Ahí está Y eso es lo que sucedió ¿No? 15 le he restado la raíz de 64 8 Menos 7 Menos 8 Me da 7 Entonces Tendría que cumplir lo siguiente Sería 13 Menos la raíz de 16 ¿Cuánto vendría a ser la raíz de 16, chicos? 4 4 Y 13 menos 4 ¿Cuánto vendría a ser igual? Viene a ser igual a 9 Profesor Ah, mira A ver si cumple Por lo tanto Si yo quiero hallar X Sería 32 Menos la raíz de quién? De 25 Raíz de 25 5 Y 32 menos 5 ¿Cuánto vendría a ser igual a esto? ¿Ah? 32 menos 5 ¿Cuánto vendría a ser igual a esto? Menos 5, chicos 27 27, ¿no? 27 27 Muy bien Y para terminar acá Nos dice ¿Qué número falta en este arreglo? A ver, Daniel Me vas a ayudar en este arreglo Que tenemos acá ¿Será horizontal o será vertical? ¿Ya? ¿Será horizontal o será vertical? Para hallar X Tenemos que hallar X A ver, ¿qué hacemos ahí, chicos? Daniel Gabriel Gabriel Que no me ha contestado Desde que le he preguntado Al inicio de la clase Gabriel A ver, ¿alguna idea? Y le respondí Pero no me escuchó Ay, Gabriel Qué barbaridad Que no te he escuchado Ya, pero ahorita A ver Apóyanos a mí Y a Daniel Para hallar ¿Qué número Corresponde a esta variable X? ¿Será horizontal? ¿Será vertical? Ya Ya 9 10 11 No da Saría 9 Y 2 7 No me da 4 y 1 5 No me gusta Ya sé, profesor Ya, a ver Muy bien ¿Cuál es? 3 al cuadrado Más 4 Sale 13 13 Muy bien 6 al cuadrado Sería 36 Y 1 37 Muy bien, chicos Entonces ya lo hallamos Sí Sería 3 al cuadrado 3 elevado al cuadrado Más ¿Quién? Más 4 Nos da Igual a ¿Quién? A 13, profesor Por lo tanto Acá sería 6 Elevado al cuadrado Más 1 Me da Igual a 37 2 Elevado al cuadrado Más 7 Me da Igual a 11 Y por último 5 Elevado al cuadrado Más 6 ¿Cuánto Eso es igual A ¿Cuánto Es igual A 30 25 Y 6 31 ¿No? Muy bien, chicos Profesor Sí Profesor Sí También se puede hacer En vertical Ya Sí Puede haber el arreglo También vertical Muy bien, chicos Entonces Eso ha sido todo Por el día de hoy Con respecto al curso De razonamiento Nos vamos a estar viendo A la próxima clase Ya luego voy a dejar el video Y Los Espero